Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dormido No recogiste nada, no preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el tiempo Y la noche ya llega el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Y burraste a un arco iris Con sabor a mar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía En el viento En el viento, amor ¡Ay, hombre! ¡Pobre pollito! Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No me dijiste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche ya llega el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a mar Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo Te amo, te amo Decirerte un arco iris ¡Suscríbete al canal!